hola tengo una idea y yo y yo y yo y yo porque todos somos emprendedores y en el clínico de emprenda nos han enseñado a convertir nuestras ideas en realidad somos muchos los que hemos pasado por el programa y queremos que siga ayudando a otras personas por eso solo te pedimos una cosa a ti que nos estás viendo comparte difunde este vídeo para que así más jóvenes asturianos conozcan el clínico emprenda y fomentar así una iniciativa para todos los que como nosotros tienen ideas y Gracias por ver el video.